¿Cuántos años estuvieron casados? 14, uno de novios y 14... Secretos de los famosos Mijares recuerda con nostalgia cuando cantó con Lucerito Mijares Mi Universo Se acerca el mes más bonito del año para muchos, diciembre, y recordemos que el año pasado las cosas no podrían marchar mejor para Mijares, quien a la par de su rotundo éxito en la música ha tenido la dicha de compartir algunas grabaciones junto a su hija Lucerito, quien ha dado muestra de que, al igual que sus famosos papás, ha heredado la vena artística. La jovencita ha impresionado al público con su talentosa voz, con la interpretación del tema titulado Mi Universo, el cual tiene un significado muy especial para la familia y que fue incluida en el álbum navideño del intérprete del Soldado del Amor. Recordemos que además padre e hija hicieron el videoclip de esta canción. Mijares confesó la importancia que ha cobrado en su vida la celebración de esta época tan especial del año, en la que tuvo la fortuna de echar mano de su inspiración para presentar este disco. Me trae muchos recuerdos de muchos años de tu vida, desde que eran chicos, regalos, ambiente familiar, estar con la gente que de repente no ves todo el año, unión y mucha alegría, dijo en entrevista para el programa televisivo Hoy, espacio en el que se mostró orgulloso de cumplir uno de sus sueños. Enteramente conmovido, Mijares no olvidó destacar lo importante que fue para él hacer esta colaboración con su hija, pues reconoció que detrás del tema Mi Universo hay una historia tan entrañable tanto para él como para su exesposa Lucero, con quien hoy mantiene una relación de amistad que precisamente se alimenta de estos bellos recuerdos. Es un tema que yo le canté a Lucerito, Lucero y yo se la cantamos en su primera comunión, dijo para luego compartir una anécdota de aquel día que lo marcó para siempre. Ni volteo a ver a Lucerito y mejor que no voltear a vernos, porque no sé qué pasa, pero esta niña me hace sentir un nudo en la garganta. Pero a mí me encanta que me acompañe en mis discos, reveló visiblemente conmovido al compartir este episodio de su vida personal. Tanto Mijares como Lucerito celebraron, pues el videoclip de Mi Universo fue la sensación entre todos sus seguidores. Tanto así que el año pasado, un 15 de diciembre, el intérprete compartió una buena noticia. ¡Eso! Muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a Feliz Navidad, sobre todo el tema Mi Universo, escribió de lo más emocionado en un breve fragmento del videoclip. Recordemos que quien no tardó en expresar su emoción fue nada más y nada menos que Lucero, que está muy orgullosa de ser testigo del crecimiento de su primogénita como toda una mujer apasionada del arte musical. Aunque la mayor parte de las veces ha preferido permanecer lejos de los reflectores, me encanta ver su sonrisa y esa luz que tiene en los ojos cuando canta. Me fascinó verla cantar con Manuel, con su papá, en esta canción tan linda. Estoy tan contenta de ver a mi Lucero Mijares, a mi niña, Mi Luz cantando y haciendo lo que le gusta de una manera aún no profesional. Siempre lo repito, no sé si algún día se vaya a lanzar, dijo en días pasados en entrevista con Hoy. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Mijares y Lucerito este diciembre vuelvan a cantar juntos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.